las autoridades de la secretaría de educación informaron que la incorporación del nuevo uniforme en los centros educativos hondureños para el próximo año se realizará de manera gradual y progresiva en instituciones educativas que participan en un pilotaje mediante un comunicado de prensa las autoridades de la secretaría de educación informaron que ya se está incorporando el nuevo uniforme para el próximo año 2023 el documento señala que todos los demás centros educativos del país continuarán utilizando sus uniformes habituales hasta el nuevo aviso de acuerdo a las autoridades educativas tras efectuar el análisis del primer pilotaje se tomarán las decisiones de la ejecución de las medidas con la implementación del nuevo uniforme con la utilización de esta gavacha se permitirá que los estudiantes puedan andar cualquier prenda de ropa de color lo que permitirá abaratar costos a los padres de familia esta gavacha tendrá un costo de 250 lempiras y un uniforme que comprende pantalón o falda camisa o camiseta de educación física buzos zapatos calcetas o calcetines tenis y monograma regularmente tiene un costo de 1600 a 1700 lempiras con esta medida se busca mejorar los indicadores de acceso al poder utilizar una prenda de ropa que sea más barata fácil de utilizar y que no represente mayor costo a los padres de familia en cámara de isa casco para canal 6 informa lily valladares